Buenas gente, estamos en otro capítulo más de Pokémon Luna y estamos en búsqueda de la gruta desenlace. Llevamos creo que dos capítulos intentando llegar para allá, y bueno, en el último capítulo creo que estábamos cerca de llegar, pero apareció rojo y azul, quisieron pelea y me reventaron porque es que no tenía nada. Así que vamos a intentar volver para allá. Era por aquí. A ver si conseguimos llegar. Habíamos llegado a un sitio que era el árbol del entrenador o una cosa así se llamaba, una cosa muy rara. No tuve tiempo ni de pararme a mirar. Por suerte la ruta va a estar básicamente limpia de entrenadores. Como mucho a lo mejor hay uno o dos y tal, pero bueno, no vamos a perder salud con los Pokémon porque no va a haber combates. Bueno, este sí quería pelea, es verdad. A ese le evitamos. Arca de cigarde, que por cierto, el arca de cigarde no sé cómo vamos porque hemos pillado un huevazo de esto. Hemos pillado un montón de arcas de esas y estaría bien poderlo llevar al 100%. Lo que pasa es que para el 100% va a ser complicado. Porque imagino que nos pedirá tener todas. A este ya le pegamos. Vale, Tauros. No es tan largo el camino como parece, ¿eh? Lo que pasa es que yo la primera vez tomé otra ruta pensando que era por ahí, me metí por unas cuevas y tal y no. Vamos, que tampoco tengo la garantía de que sea por aquí, pero imagino que sí. Vamos a tener que pegarnos con este pájaro. No, es un ductrio, creo. Correcto. Un ductrio. Escapamos, tenemos que llegar con la máxima salud posible. Y el primero que me había lanzado azul, no recuerdo quién era. Pero no sé si Tapu Koko es el primero que debería salir. Este combate me costó, ¿eh? Vale, por aquí no es. Rompiendo estos, tal vez. Por aquí. Científico. No, 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 no. Por aquí. A este la habíamos evitado, si no me equivoco. No me mides, ¿eh, hija puta? A este le hemos ganado, ¿no? Sí. A todos estos, bueno, a ese de ahí atrás, no. Aquí habíamos llegado. Yo creo que la gruta de Silnace tiene que estar por aquí, ¿eh? Y aquí venían azul y rojo. Tú eres Adamantium, ¿verdad? Sí. La última vez les dije que no, digo, a ver si cuela y me dejan en paz. Que no estoy para pegarme ahora. Pero no colo, ¿eh? Venga, vamos a pegarnos con azul, ¿eh? A ti. Quien sé que más habla. De hecho, creo que el rojo es más fuerte, ¿no? Normalmente. Pero bueno, como me ha hablado él, prefiero pegarme con él. A la Kazan, vale, sí. Que me reventó, básicamente. Yo creo que Tapu Koko puede ser una buena elección. Al menos que tenga un Yara 2, que puede ser. Y seguro que tiene, a lo mejor, un Blastoise o algo. Vamos con Bola Vol, tío. Reflejo. Bueno, no tenemos ataques físicos. Son ataques especiales. No le hemos hecho mucho, ¿eh? A ver. Feromosa es que es tipo bicho, ¿no? Me puede reventar, ¿eh? Podemos sacar a Lunala. Que absorberá bien los ataques de tipo psíquico. Y tiramos de... Bueno, me ha cambiado a Esegutor. Pero bueno, es un poco igual, ¿eh? Tiramos de Bola Sombra. O de Rayo, un Brío. Puede tirar de Bola Sombra, mejor. Él también puede que tire de Bola Sombra. No, él no va a tirar de nada. Cigarra de A53. Ahí va subiendo. Aerodáctil. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar y vamos a sacar a Primarina. Yo creo que el Rayo Hielo le puede hacer bastante daño. Además, le tiene que hacer doble, ¿no? Al ser de Roca y al ser de... Al ser volador. O es dragón. Es que no lo sé. No pone que sea efectivo ni nada, ¿eh? Ahí está. Primarina es la única que me esquiva movimientos y me hace cosas así. Por eso yo creo que es el más importante de mi equipo. A lo mejor es el único que hace eso porque fue el principal. Vete a tu casa, Aerodáctil. Vale, lleva dos. Alakazam y... No, Alakazam lo ha cambiado, ¿eh? Amacham. Vamos con Lunala. Un Psíquico y lo mato de una, yo creo, ¿no? Y seguramente seamos más rápidos nosotros. Seguramente tengamos que pegarnos con Rojo también, ¿eh? Tiene toda la pinta. No le hemos matado. Hostia. Nos ha quitado el hechizo que hace más fuerte los ataques de fantasma. Pero bueno, nos da igual. Lo que queremos es matarle. Alakazam. Seguimos, seguimos con Lunala. Con Bola Sombra. Lo que pasa es que al quitarnos eso... No vamos a ser tan fuertes, ¿no? Con la Bola Sombra. Bola Sombra, Usa, él también me puede matar, ¿eh? Correcto, me mata. Vale, pues podríamos tirar de Cigarde. Que tiene Triturar. Y luego, si hay que rematarle con otro, pues rematamos. Premonición. Esto me ha matado antes, que me lo ha hecho también. No tendrá recuperación, ¿no? Reflejo, vale. Creo que este es el último que les queda, ¿eh? Por mucho reflejo que me haga, está muerto. Y a ver, Rojo, si no tiene un equipo muy tocho. Tapu Koko al 64. Vale, le falta Yarados. Vamos con Tapu Koko. No, le faltan dos, ¿eh? Yarados y otro más. A ver, Yarados no debería ser un problema para Tapu Koko. Y el último... Puede que tenga un... Un Erkanine, ¿no? Imagino. No sé qué es mejor, ¿Chispazo o Rayo? Yo creo que Chispazo, ¿eh? Primarín al 64. Miguelo al 58. Coño, me como la Premonición. Y me mató. Puta Premonición lo que quita, ¿eh? Vale, vamos con Nilego. Como no sé a quién va a sacar... Arkanine. Ya lo imaginaba yo, ¿eh? Vale, el Arkanine debería ser para Primarina. Bomba ácida, a ver si le envenenamos o algo. Hostia, me ha reventado, ¿eh? A ver, una Hidrobomba lo mismo no le matamos, ¿eh? Y Feromosa va a estar en desventaja. El problema es que no tenga tiempo y me tenga que enfrentar al otro también. No, tío. Al final no le gano, ¿eh? Cigarde. Cigarde le vamos a usar un poco de... De tanque, ¿no? Mientras revivimos al resto. Vamos a revivir primero a... Alunala. Y si aguantas has triunfado. Vale, vale. Este parece que va aguantando bien. Primarina. Aguántalo también. Y nos da tiempo a revivir a otro. Vale. ¿A quién podemos revivir? A Tapu Koko. Y lo mismo aguantamos otro ataque, ¿eh? Correcto. Podríamos... No. Anilego, pero es que no me renta. Tenemos a lo mejor para una poción. Una poción para... Para Primarina. Vale, me mata. Pero hemos revivido a varios. Y a ver si Primarina aguanta el ataque. Y se come una hidrobomba. Colmillo rayo. Qué hijo de puta. No me mates. Ahí está. Venga, coño. Y fallo. Me va a matar, ¿eh? Como me dé. Velocidad extrema. A ver si aguantamos. Puff. Pégale, tío. Menos mal que ha aguantado ahí Primarina, ¿eh? Porque si no... Y espero que el otro no quiera pelea porque... No puedo ganarle. Eres un fiera. A mí no se me gana así como así. Tú ganas. Hemos venido hasta aquí porque nos han elegido como jefes del árbol de combate. Si te hables camino hasta el final en el árbol, volveremos a vernos. Vale, por lo visto solo uno quería pelea. Pero no es por aquí donde yo quiero ir o no. Esto parece más bien como una especie de torre batalla o algo así, ¿eh? A ver estos qué dicen. Buenas. Así que quieres cambiar tus puntos de batalla por regalos, ¿eh? Vale, pues entonces la ruta no es por aquí. La ruta no es esta, ¿eh? Pues no sé dónde coño está la ruta. No sé cuál es la ruta. Habría que ir a mirarla, ¿eh? Porque hemos tardado dos capítulos para llegar ahí y luego ha resultado que no es. Voy a mirarlo un segundito. En algún vídeo o en algo. Vale, gente. Más o menos creo que sé cómo llegar. Sé cómo llegar. Vamos a hacerlo a lo rápido. Así que en vez de darme toda la vuelta voy a usar vuelo. No tardaremos mucho en la ruta. Bueno, hemos vencido azul y tal. Pensé que nos pegaríamos con rojo y por suerte no, ¿eh? Vale, el camino es este. Es más, hemos estado ahí varias veces. Venimos por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Tenemos repelente usado? Voy a usar repelente por si acaso. ¿Qué pago los tenemos, no? Cuidado con ese que quería pelea. Tenemos que llegar a la pradera, creo que era. O a la llanura. Aquí teníamos que... Eh, un arca de cigarra acabo de ver. Cigarra tiene que estar ya potente, ¿eh? Vale, tenemos que ir por aquí. Yo, si os acordáis, siempre me voy por ahí, por la derecha y es por la izquierda. Es por aquí y por aquí. Y es cruzando los jardines de Pony. Esa no querrá pelea, ¿no? Bueno, ¿y este árbol? ¿Qué le pasa a esto? Néctar violeta. Bueno, hay una bala ahí arriba. Se supone que por aquí tiene que haber una cueva. Vale, ese arca ya lo cogeremos. Hay que dejarse caer para coger el arca. Era aquí, ¿no? O más abajo, aquí, más abajo. Volvemos. No creo que sea muy difícil de llegar a la cueva. Y a ver el Pokémon qué es. Si veo que tiene un nivel tocho, lo mismo lo pongo en el equipo, ¿eh? Porque los otros eran bastante más fáciles de pillar. Elixir. ¿Será esta la cueva, no? A ver, creo que hay que hacer algo con el... Con el pilar ese que hay ahí, ¿eh? Por aquí, ¿no? Mierda. Hija puta. Tengo aspecto de mochilera, ¿verdad? Pues ten cuidado, que las apariencias engañen. Eres una mochilera, seguro. La mochilera, te lo he dicho. Bueno, esta no creo que suponga un problema. ¿Qué es esto? Pikachu volador blanco, ¿no? Emolga. Te voy a meter un... Bola voltio de estos, que lo vas a flipar. Casi. Eso, tú sube tu velocidad. ¿A que subo yo la mía? Solo para vacilarte. Nah. Bola voltio. Es eléctrico. Chaval, que yo soy legendario, tú no. ¿Sabes? Respeta. Vale, tenemos camino por la izquierda y por abajo. Vamos por la izquierda. Me da más confianza. No hay nada. Así, mira. Es para pillar esto nada más. Cubre suelos, ¿qué es eso? Ni puta idea. Para cubrir el suelo, ¿no? A ver, ¿qué hace esto? Tengo curiosidad. Cubre suelos. Al llevarlo, prolonga la duración de los campos creados por el Pokémon. Nah, tonterías. Mucha mierda que no vale para nada. Esa quiere pelea. Y seguro que hay que ir por ahí, ¿eh? Eh, Arca de Cigarde. Vamos a meternos por aquí. A ver si es esta la cueva. Aquí es. Suena la música, ¿eh? Y este es. A ver qué Pokémon es. Hostia, qué bicho más feo. ¿En qué nivel estás? Porque lo mismo te vienes conmigo, ¿eh? Aunque eres feísimo, ¿eh? Supongo que habrá que coger uno nada más. Nivel 70. Bola a bol, tío. ¿De qué tipo es? Tipo roca, ¿no? Diría yo. Golpe. Golpe es un ataque que suelen llevarlo muchos de tipo dragón, ¿eh? Se da ultraimpulso. Hostia. Vamos con Primarina. Tenemos el equipo un poco mal, ¿eh? Mira que te tiro una Master Ball y fuera, ¿eh? Es que si es de tipo roca, a lo mejor me lo cargo con Hidrobomba. Voy a hacerle rayo burbuja. No es muy eficaz, vale. Entonces no es de roca, ¿eh? Vale, cuidado aquí, ¿eh? Está confuso. Y cuidado con esto. Vamos con Feromosa. Ultraente contra Ultraente. Le doy a tirar un aval, ¿eh? No sea que se pegue él solo y se acabe matando. Tenemos un huevazo, Valtz. Atrápate. Uno. Dos. Tres. Easy. Ya está. ¿Cómo se llama el tío este? Buen trabajo, Feromosa. Está al nivel 70, ¿sabes? Lo acabaré poniendo, ¿eh? Para vencer en la liga. Good Lord. Vale, tenemos que volver al motel. No queremos motes. Mierda. Le he dado a... Vete a la caja, vete a la caja. Pues tenemos al bicho este. Ve a informar a Hanson. Vale. ¿Podemos hacer vuelo desde aquí? No. Es más rápido el Tauros, ¿eh? Esta nos hemos... Sí, esta es la mochilera, ¿no? ¿Puedo hacer vuelo aquí? Sí. Vale. La ruta de... Estaba en... Era por arriba, ¿no? Algo el de combate. Tiene que ser aquí. No me acuerdo dónde estaba el motel. A ver, era por abajo. A ver, era por abajo. Usamos otro. Total. Izquierda. No me suena haber pasado por ahí. No me suena haber pasado por ahí. No me suena haber pasado por ahí. Y por aquí... Tampoco me suena, ¿eh? A Recife. No, no, no. Era... Creo que era la ruta 13. No, no, no. Era aquí. En la aldea marina, coño. Es verdad. Era en la aldea marina. Me confundió con el anterior. Y eran un barco de estos azules. Espérate, ya que estamos, los vamos a curar, ¿eh? No sé si nos lo van a dar a otro lado ahora. Cúramelos. Y supongo que quitaremos a Nick y Lego este. Espérate, espérate. Vamos a sacar al otro. Woodlord. Mover. Por... Nilego. Ahí está. Y habría que curarle. Tenemos nuevo Pokémon. Y encima chetaísimo, porque está en nivel 70. ¿Me mandarán a por otro ultraente? No creo, ¿no? Será el último, han dicho. A ver tú, Handsome. Está hecho. Completé la misión. ¿Qué os contáis? He transmitido los datos del ultraente custodiado a Cira y al cuartel general. Lo has bordado una vez más. Esto debería de bastar para esclarecer el misterio de Woodlord. Alias Voracidad. Se acabó, jefa. Sí. Hemos logrado poner a todos los ultraentes a buen recaudo. Ha realizado una labor francamente sensacional. Y lo mismo se puede decir de ti, Handsome. Pamplina. Solo os he cubierto las espaldas. Pero si he hecho yo todo el trabajo. No habéis hecho nada vosotros. Y no hay mejor forma de celebrar la culminación de todas las misiones que una buena comilona. Un momento. ¿Ahora qué pasa? No podemos considerar concluida esta última misión todavía. Hay que ir al paraíso éter e informar a Cira de que hemos completado la misión de captura de los ultraentes. Nosotros iremos al paraíso éter para poner a Cira al corriente. Vale, pues tengo que ir yo también para allá. Laboratorio secreto. Vale, pues vámonos al paraíso éter. Por suerte aquí llegamos directos. O sea, no hay que dar mucho viaje. Y a ver Cira que nos cuenta. Paraíso éter. Vale. Ha dicho que vayamos a los laboratorios. Laboratorios. A ver Cira que se cuenta. ¿Nos dará algo importante? Creo que estaba en la puerta de la derecha, no en esta. Ahí no está. Tiene que estar en esta. Cira, Cira, aquí estás. Te estábamos esperando. ¿Cómo ha llegado la otra tan rápido? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Gracias por venir. En primer lugar, debo felicitaros por vuestra labor protegiendo a todos los ultraentes. En nombre de la fundación, os doy las gracias. Habéis capturado a todos los ultraentes surgidos del ultraumbral, que se abrió a causa de aquel desafortunado incidente. A los tres más bien, venga. Sí, desde luego, la ayuda de Hanson también ha resultado muy valiosa. No ha hecho nada, eh. O sea, yo le estoy haciendo la pelota porque me obliga al juego. Pero no ha hecho nada. Ahora que lo pienso, ¿por qué tardará tanto en llegar? ¿Y eso qué salió antes que yo? Noticia bomba. ¿Qué pasa? No lo voy a quitarme esta manía, pero es que lo que os voy a contar tiene tela. ¿Otro más? ¿Es eso lo que te ha hecho retrasarse tanto? ¿Ha sucedido algo? Pasé por Mele, Mele, para comprar unas malas hadas bien ricas. Pasé la vista hacia el cielo, como que no quiere la cosa ahí. ¡Zas! Vi una cosa negra muy misteriosa, sobrevolando el cielo radiante de la dola. ¿Será algún...? Pues este, si es más cheto que el otro, quito al otro, eh. Y digo misteriosa porque brillaba, aún siendo negra, me dije. Eso sí que es luminiscencia. Otro ultraente. Que no cunda el pánico, dudo seriamente que pueda tardarse de un ultraente. Es un ultraente, seguro. Bueno, en ese caso parece que no hay ningún motivo para preocuparse, ¿verdad? ¿Seguro? Vale, ha dicho Mele, Mele. No sé en qué parte exactamente. No le creen, ¿eh? Yo sí le creo. Vacaciones pagadas, es decir, que podemos tomarnos unos días. Qué rico eso, ¿eh? Vacaciones pagadas, joder. Me han dicho que hasta nuevo aviso tenemos tiempo libre. Pues yo creo que también disfrutaré, pero a mi manera, saboreando la gastronomía de la hora. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que llevamos un poquito más de media hora. Así que si no está muy lejos, podríamos ir. Y así dejamos la liga Pokémon para el próximo capítulo. Vete y no vuelvas. Algún día nos veremos, como te llaméis, no me acuerdo. Yo también quiero darte las gracias. ¿Qué me das? ¡Hostia! ¡Qué rico, ¿no? ¿No tienen más de eso para mí? Hotel de Mele, Mele. Lo mismo hay que ir al hotel de Mele, Mele. Hablar con él. A no la brilla radiante. Vale, vamos a ir al hotel de Mele, Mele. Y a ver, Hanson, si nos da información de este ultraente. Y nos dice por dónde está. Y ya para el siguiente. A ver, Tapu Fini, todos estos. Mierda, me he equivocado. Tapu Fini, Tapu Lele, Tapu no sé qué. No los voy a coger porque es que no los voy a usar, ¿eh? Que yo pensaba que me quedaban dos capítulos y al final creo que llevo cinco. Vale, Mele, Mele. A ver. Mele, Mele, vale. ¿Dónde estaba el hotel? Escuela, Colina... No me suena que fuera ahí. Ruta 2. Ruta no sé qué. Vale, vamos a mirar a ver dónde está el hotel. Vale, creo que sé dónde está. Tiene que estar aquí. En donde la ruta 2. Y a ver si no es muy larga la ruta para pillar a este. Vale, por aquí tiene que estar el hotel. Aquí lo tenemos. A ver, Hanson. He completado la misión. ¿En serio la he completado? Será la del otro, ¿no? No. 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 No, vale. Esto es para cuando la completemos. Entonces, ¿dónde está el bicho este? Vale, hay que ir a la colina de Quilate. ¿Dónde está eso? Ruta no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Aquí es. Está mirando la guía y pone que está por el exterior. O sea, supongo que hay una zona interior y otra exterior. Y está por el exterior. Lo que no sé es dónde está la colina esa, pero bueno. No, por ahí no. No. A ver si la ruta no es muy larga. Aquí vivo yo, creo, ¿no? A ver, ¿esto dónde me lleva? Ruta 3. Supongo que es por aquí. Oh, espera, espera, espera. Vamos por aquí. Coño, el repelente. Se me ha olvidado. Bueno, gente. ¿Sabes qué os digo? Que vamos a dejar aquí el capítulo. Porque no sé cuánto tiempo llevo y creo que es bastante. Así que lo único que queda es ir a pillar a este. Que lo hacemos para el siguiente y nos vamos ya a la liga Pokémon. Después de pillarlo. Ya he visto quién es. Es uno que se llama Necrozma. No he visto qué forma tiene ni nada. Simplemente he leído el nombre. Así que no sé ni de qué tipo es, ni cómo es, ni nada. Solo sé que se llama Necrozma. Imagino que, siendo negro, brillante y tal. Siendo negro diría que tipo fantasma, a lo mejor, ¿no? O tipo siniestro. Y eléctrico, a lo mejor, pues, diga, lo de que brilla y tal. A lo mejor un fantasma eléctrico tal vez puede ser. No lo sé. Vale, pues dejamos aquí el capítulo, gente. Y para el siguiente nos vamos a por el Necrozma este y a la liga. Lo mismo lo meto en el equipo junto al otro también, ¿eh? Y pues no sé muy bien a quién quitaría, la verdad. Quitaría... Hemos quitado al Niguilego este. Pues lo mismo quito a Cigarde, ¿eh? Que es el que más bajo está. Así que lo he dicho, gente. Poco más. Nos vemos en el próximo.